Están lloviendo críticas y hasta memes para Joe Biden, la primera dama, esto al haber comparado a los latinos con un plato mexicano. Pero por qué lo dijo, en dónde lo dijo y cómo han reaccionado nuestra colega Andrea León. Nos tiene más información. Andrea, cuéntanos el contexto total. Adelante. Así es, Caro. Y tras recibir una ola de críticas y ver memes como estos por todas partes en las redes sociales, luego de decir que los latinos somos tan únicos como los tacos de desayuno, la primera dama tuvo que disculparse. Su portavoz dijo, la primera dama se disculpa porque sus palabras transmitieron algo más que pura admiración y amor por la comunidad latina. Te cuento, esto ocurrió durante su discurso en la conferencia anual de Unidos U.S., el grupo de defensa hispana más grande del país en San Antonio, Texas. Escuchemos qué exactamente dijo. Luego de esto, los republicanos dijeron que estaba comparando a los latinos con los tacos. El senador republicano Marco Rubio de Florida incluso cambió su foto de perfil de Twitter por una imagen de un taco. Y la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos le envió un mensaje diciendo, NAJ alienta a la primera dama y a su equipo de comunicaciones a tomarse el tiempo para comprender mejor las complejidades de nuestra gente y comunidades. No somos tacos. Nuestra herencia como latinos está formada por varias diásporas, culturas y tradiciones alimentarias. No nos reduzcan a estereotipos. Pero Janet Murguía, la actual presidenta y director ejecutiva de Unidos U.S., dijo que el grupo se sentía honrado de recibirla y llamarla una gran amiga de nuestra comunidad durante años. Todo esto en un momento crucial en el que el presidente Joe Biden y los demócratas buscan llegar a más votantes hispanos antes de las elecciones de medio término, chicos, y también durante la visita del mandatario mexicano. Como siempre nos gusta, Andrea. Muchísimas gracias. Gracias, Andrea. Gracias.